Esta canción procede a más majería Así que para que la canten con nosotros Soy el que dice Más Amigos ¡Sí o mami! 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 ¡Sí! ¡Sí o mami! ¡Sí o mami! ¡Gracias! 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 No sabes que estás, no te quiero al final No sabes que estás, no sabes que estás No sabes, no sabes, no sabes Chieres que no te voy a mudar No sabes que estás, no te quiero No sabes que estás, no me llamo No sabes que estás, no te quiero Me llamo No te quiero a mi Señor, que estás, no te quiero y sabes que sabes tú reemplazar Tu sabes que es el frat que sabes que es el frat Tu sabes que es el frat que eres el frat Tu sabes que estará a ti Tú lo sabes bien sabes que es el frat Tú sabes, tu sabes, tu sabes ¡Gracias! 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 ¿Seguemos? ¡Gracias! Aprovechando que la lluvia parada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!